Con lo del maquillaje, yo cogí lo que yo creo que se usa del maquillaje de ella, pero ella cree que yo la voy a maquillar feo. Yo voy a tratar de hacerlo mejor porque yo no voy a salir con mi mujer como una loca tampoco. Ella cree que yo la voy a maquillar mal, pero yo voy a hacer lo que yo pueda para que quede bella, ¿ok? Y ya está para allá adentro. Hola, mi gente de Canelas Family. Como pueden ver aquí, yo cogí lo que yo creo para maquillar a Angel, ya que ella tiene que aceptar el reto. Así que vamos a empezar de una vez. Yo espero que me lo haga bien porque tengo miedo de salir como una loca para la calle. Pero yo confío en ti, mi amor. Yo no sé maquillar esto, vamos a ver. Y yo voy a usar de todo lo que hay aquí, yo voy a usar todo. Vamos a empezar por las cejas. Entonces vamos con esto y esto. Vamos a empezar por las cejas. Ok, ahora lo trae. No. Yo lo creo que ya. No. No, no. Ahora vamos con la otra No, papi, pelo Ya ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 Ahora vamos con este Chiquito de nuevo Paso, papi Tú me barracamó Estoy linda, amor Ya, mira, como papi está haciendo la real lo que era ahí Para el paso Esto es linda Esto es tío Pero estás aparte de chinar el uso A mí esto va a poner sobra, hombradí Ahora sí ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Así va Pero vale No Si No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! No falta usar nada. Yo creo que terminamos. ¿Estás listo? Yo te lo pongo. No. A la 1. Ahora, dale un close-up primero para allá. ¿Cuánto para allá primero? A la 2. Y a las 3. ¿Y por qué tú me dijiste que quedamos para allá? ¿Cómo te estás? ¡Oh, my God! ¿Qué fue? No sé si te lo dañó. ¿Qué pasó? Muy bonita. ¡Wow! Y tu cara de que yo te hice un desastre. De ahí tenías tu puesta. Papi, ¿dónde te aprendiste a hacer esto? Yo bien, Ruth. ¡Wow! Estoy muy bella. Quedé muy bella. Me encanta. ¿Y por qué tú te ríes tanto? ¿Por qué estáis linda? Yo no pensé que yo iba a quedar así. Tú me ibas a maquillar de ahora, mamá. Tienes que prepárate. ¿Tú pensabas que ibas a salir así? No, jamás la vida. Estás muy bella. Vámonos para la tienda con confianza. Ahora me voy a tirar fotos. Hasta aquí el video de hoy. Quedé muy hermosa. No pensé que iba a quedar así. Gracias, mi amor. Tan bello. Ya ustedes saben, búquense un novio o un esposo que sepa maquillar porque tú lo vas a hacer de ahora en adelante. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ya ustedes saben, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que les haga de que subamos un video. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!